En Navidad, algunos padres de familia acostumbran a hacer regalos a sus hijos como motocicletas, bicicletas y patinetas. Sin embargo, son vehículos con los que se debe de tener especial cuidado, aseguró el coordinador de educación vial en Mazatlán, Roberto Jaime Rodríguez. Esto debido a que los menores muchas veces no saben conducir estos aparatos. Indicó que es importante que cuenten con inspección por parte de un adulto al momento de usarlos en la calle. Asimismo, aseguró que hay casos en los que los padres regalan, por ejemplo, cuatro motos a niños de 10 o 12 años de edad en la que no pueden controlar un vehículo de esa fuerza. En estas fechas se da que los papás les regalen ese tipo de artículos y pues no, son vehículos que tienen fuerza, que tienen energía y tienen que controlarlo personas que realmente tengan la pericia y la capacidad para poderla manipular y no un niño de 10 o 12 años o menos. Insistió en dar regalos de forma responsable, pensando en el futuro y no poniendo en riesgo la integridad de los menores.